Una gran cantidad de trabajadores nos han acompañado el día de hoy para esta Asamblea de Empleo del Senado que ha decidido repudiar las declaraciones del gobernador de la provincia respecto a que no va a otorgar bono alguno a los empleados públicos y la puesta en marcha de las movilizaciones en caso de ser necesario participación activa con las decisiones que tome Fusi y por otro lado hay muchos pedidos para los empleados por las asignaciones familiares hay pedidos por adicionales que hay específicos para la gente que se ha perfeccionado con sus estudios que los eleva de categoría, los pagos de antigüedad y todo ese tipo de cosas están plasmados en el acta que le vamos a hacer llegar dentro de un momento nomás al presidente para que lo analice y vea que puede ir resolviendo en corto, en mediano y en largo plazo Hace poco tiempo se había acordado con el vicegobernador algunas mejoras para los trabajadores el contrato, pase a planta, ¿se cristalizó esto? Todavía no, pero estamos esperando porque sabemos que él debe tener el nuevo presupuesto aprobado para ese pedido, para esa promesa de él por parte de él para con los trabajadores así que no, no, nosotros ya eso lo tenemos descartado porque lo damos por hecho, porque sabemos que él va a cumplir con su palabra y vamos a esperar, solo le faltan días a que llegue el nuevo presupuesto y se apruebe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!